Muy buenas ciberespectadores, hoy estamos aquí de noche, ya lo veis, en la autocaravana porque vamos a solucionar un pequeño tema que tenemos con la batería. Voy a cambiar conectores y demás y voy abrigado hasta la nariz porque pega una rasca de narices. Estamos aquí en la montaña y nada, vamos al lío. Este es el polo negativo, ya tengo el desconectador fuera, o sea que ya no tengo corriente aquí. Y bueno, tenía el inversor conectado así con la pinza esta y tal, y voy a pasarlo todo directamente a este conector que prensa los cables y me quito de conectores y de inventos raros. Así que nada, ahora lo que voy a hacer es desmontar este conector, cortar aquí, pelar cables y pinzar aquí. Y ya tendríamos el polo negativo puesto y haremos lo mismo con el positivo. Pues estoy aquí acabando de apretar el terminal negativo, lo dejamos bien apretadito, que no se mueva, ya tengo los cables puestos. Este lo he anulado porque no sirve para nada y ahora lo sacaremos para afuera porque es un cable viejo que no sirve. Y nada, terminal negativo puesto. Nos vamos al positivo, que como veis queda por ahí detrás, por ahí atrás, y ese sí que tiene donde está la pinza roja, este sí que tiene más lío. A ver cómo se da el tema. Como podéis observar, ya tengo el terminal positivo nuevo montado, con todos los cables aquí pinzados, ya está todo montado. Aquí como veis hay este fusible un poco así cutre salchichero, pero que bueno, que lo montamos en su momento porque no teníamos nada más, pero lo vamos a cambiar por un fusible rearmable. Pero esto lo dejamos para otro vídeo. Así que bueno, esto por hoy ya estaría. Mañana bueno, quito la pinza vieja del inversor y vuelvo a conectar batería y que nada explote. Así que dejamos esto listo por hoy y hasta el siguiente vídeo. Si os ha gustado lo que veis, como siempre, dadle a like. También podéis dejar un comentario. Si os ha encantado podéis suscribiros. Y si ya os ha encantado o reencantado que sería la bomba en bicicleta, podéis compartirlo. Así que nada, hasta la próxima.